Con níscalos, aunque a mí, fíjate, los níscalos me gustan con patatas. A mí a la plancha. Un guisadito con patatas me gusta. Los níscalos chiquititos. Los níscalos están buenísimos. Pate de níscalos. ¿Pate de níscalos? Sí. ¿Cómo se hace eso? Pues es que tengo la receta en casa. Ah, pues ya me la puedes dar. Yo no lo sabía que había pate de níscalos. A mí me la enseñó una compañía de trabajo. ¡Hala! Y está buenísimo. Y es muy sencillo de hacer.